Bueno, y a esta hora está con nosotros una mujer bella entre las bellas. Natalia París, muy buenas tardes. Hola, lindos, hermosos y preciosos. Estoy muy triste, Jota. ¿Cómo es que me levanto esta mañana? Pongo las noticias como de costumbre. Pues porque yo mantengo súper informada. Y no sé si vieron que Falcao se lesionó la rodilla. ¡Qué pecado! ¿Cómo es posible, Jota? Que fue un problema de ligamento cruzado. Yo no entiendo mucho estos términos futboleros, pero imagino que quiere decir que el otro jugador lo cruzó en una jugada y que Falcao es tan ligado que se jodió la rodilla. ¡Pobrecito! Yo por ahí de verdad he estado como pidiéndole a Dios por él, que si la lesión de su rodilla es tan grave, pues dice mucha gente que no va a poder ir a Brasil este año. ¡Tan bobos! Pues claro que así a la lesión grave o no, él va a ir porque acaso es que se va a ir a pie o qué, manada de bobos. Sí, claro. Muchos de sus amigos cristianos ya están doblando rodilla por él. ¡Ay, qué lindos de verdad! Y bueno, de todas maneras hay que esperar, pero como diría mi exnovio, el Tino, este es un problema de envergadura. Hay que ponerle cuidado, Jota. Hay que ponerle cuidado. Un besito. Chao, lindos. Bueno, muchísimas gracias, Nati.